Bienvenidos a Lunes Legal, donde el licenciado Paul Scott contesta sus preguntas legales en el vivo. Compartan y comenten con sus amigos y familiares, porque él está aquí para ayudarlos. Bienvenidos a Lunes Legal, donde el licenciado Paul Scott contesta sus preguntas legales en el vivo. Compartan y comenten con sus amigos y familiares, porque él está aquí para ayudarlos. Bienvenidos a Lunes Legal, donde el licenciado Paul Scott contesta sus preguntas legales en el vivo. Compartan y comenten con sus amigos y familiares, porque él está aquí para ayudarlos. Hola y bienvenidos a Lunes Legal. Mi nombre es Paul Scott. Yo soy un abogado de inmigración, de defensa penal y de choques automovilísticos. Y estoy aquí hasta las seis y media para contestar cualquier pregunta legal que tiene. Entonces, si alguien está escuchando en Facebook, debe poner sus comentarios o preguntas en los comentarios abajo y yo voy a contestar aquí en vivo en el aire. Si no tiene pregunta, puede ser comentarios, puede ser saludos, lo que sea, yo voy a responder. Entonces, gracias por estar aquí conmigo y en este momento nosotros estamos pasando en vivo en la estación de radio, Radio Amor. Entonces, quiero mandar un gran saludo a la gente de Radio Amor. Y estoy buscando un número de teléfono para ellos. Si alguien quiere mandar su pregunta por texto, la gente que está escuchando por la radio o si quiere mandárselo anónimo, puede mandárselo a 225-678-2495. Otra vez, 225-678-2495. Mándame su pregunta por texto y me van a pasar aquí y yo voy a contestar aquí en el aire. Si María que está trabajando con Radio Amor dice listos y está mandando el número para mandarlo por texto. 225-678-2485. Van a ser en las próximas semanas cuando entre el presidente Biden. Lo que yo sé es que van a ser muchos cambios. Muchos cambios y nosotros pensamos que van a ser favorables para la comunidad hispano y de inmigrantes. No sabemos exactamente lo que va a pasar, pero yo sé que él ha dicho que él quiere más protecciones para la gente de DACA, más protecciones para la gente que tiene TPS. TPS, dando TPS a más personas quizás de Honduras que por los huracanes que han sufrido. Entonces van a ser muchos cambios y por esa razón esos hoy, ahorita es el tiempo para seguir mi página de Facebook si no está, si no está siguiéndonos porque van a ser cambios. Y no, a veces las noticias lo tienen mal, pero nosotros el momento que sabemos de un cambio migratorio, les voy a avisar el momento. Entonces aquí están en la pantalla, es mi página de Facebook, Scott Law Firm. Debe seguirnos porque nosotros vamos a estar dando las noticias el momento que sale. También puede ver aquí en mi página de Facebook lo que puede ver aquí dice en inglés, We are hiring. En este momento nosotros estamos buscando un abogado para, entonces estamos buscando un abogado que habla español, inglés. Entonces si alguien sabe de alguien, por favor avísenos, mándenos, mándenos un mensaje, lo que sea. Ya tengo un par de preguntas, entonces yo voy a contestar las preguntas y yo regreso, yo regreso en un rato. Entonces, reunión de los hombres, buenas tardes, gracias por estar aquí y gracias por la pregunta. Yo voy a leer la pregunta. Buenas tardes abogado, buenas tardes. ¿Sabe usted cuáles fueron las promesas del nuevo presidente para los indocumentados y cuánto se tardarían en entrar en vigor? Ok, yo vi un artículo, a ver, hoy, que dice que, entonces yo les voy a enseñar. Ahora está en inglés, pero, a ver, este artículo acá dice que Joe Biden va a empezar inmediatamente con inmigración en los primeros días. Él está hablando de, parando cualquier deportación por un plazo de 100 días. Él está hablando de más protecciones para la gente que tiene DACA, más protecciones para la gente que tiene TPS. Él quiere darle un ley al Congreso, que el Congreso tiene que pasar dando a la gente que tiene DACA una oportunidad para algún día ser ciudadano. También la gente que tiene TPS, por ciertos años, una ruta para que algún día pueda pedir la ciudadanía, la residencia, después la ciudadanía. Eso no es él, el Congreso tiene que hacer eso, pero los demócratas tienen el senador, la Casa de Representaciones y también la presidencia. Entonces, es posible. Lo que él puede hacer sin Congreso es, él puede hacer un sistema de prioridades para ver quién debe estar detenido, deportado. Eso era el sistema que tenía bajo presidente Obama, y se recuerda, Biden era el vicepresidente bajo Obama, que era un sistema de prioridades. Eran ciertas personas, hay mucha prioridad para deportar. Entonces, normalmente, gente que tiene mucho récord penal, muchas deportaciones, gente que han entrado apenas, y gente que tiene mucho tiempo acá, muchos como raíces con la comunidad y no tienen récord penal, tienen menos prioridad. Entonces, gente que tiene corte en la corte en la corte de inmigración, es posible que van a estar cerrando ciertos casos para que puedan enfocar en las prioridades, gente que tiene récord penal. Eso es lo que yo pienso que va a pasar. Yo pienso que eso va a pasar inmediatamente el día que él entre. Recuerde que él entre en el 20 de enero, y él está diciendo que él quiere que pare todas las deportaciones por 100 días. Él quiere revisar quién está detenido por inmigración, y la gente que no causa ningún riesgo a la comunidad, quiere soltarlos. Entonces, van a ser muchos cambios. Estos son los cambios que él ha hablado, pero no sabemos exactamente. Entonces, sigue nuestra página de Facebook. El momento que yo sé de ciertos cambios, les voy a avisar. Yo sé, una de las prioridades del presidente Biden es que él quede otra ley para dar dinero a gente para ayudar con el virus. Entonces, yo creo que quizás eso va a ser primero. Vamos a ver qué pase después con respecto a inmigración. Pero estamos emocionados que van a ser cambios favorables. Gracias por esa pregunta. Reunión de hombres. María Rodríguez dice, Me preguntan qué tan de cierto es que las embajadas estarán ya abiertos para tramitar visas. Depende. Muy buena pregunta. Entonces, yo les voy a enseñar Google. Les voy a enseñar mi screen acá. Puedes ver, let's see, consulate. Cada embajada tiene un sitio de web. Y aquí puede ver para México. Eso es la embajada estadounidense de México, ubicado en México. Y si haz clic en el link que dice visas, dice aquí en esta área, dice cuáles visas están tramitando. Entonces, cada país es diferente. Cada consulado es diferente. Por ejemplo, yo, antes yo estaba chequeando la visa de, disculpe, la embajada de Afganistán. Y están totalmente cerrados. De México, yo tengo clientes que han recibido citas para una visa en marzo. Entonces, yo estoy esperando que esa visa va, la cita sigue. Porque hay muchas personas afuera de los Estados Unidos que habían esperando por mucho tiempo. Entonces, yo espero que pasen esas citas. Que yo espero que no haya otro sube con el virus. Pero mucho depende en cosas así. Cada país tiene una, tiene uno diferente. Entonces, si la persona que hizo la pregunta quiere decirme cuál país su familia está esperando, podemos chequear y ver si el consulado está abierto y está tomando citas para la visa. Gracias, María, por pasar a esa pregunta. ¿Qué tal de cierto es que si alguien perdió la cita de inmigración porque tal vez el correo se tardó en enviar la cita, la persona ya no podrá solo presentarse a la cita, tiene que pedir una nueva cita? Sí, yo me imagino que, depende de qué tipo de cita, si la persona perdió su cita de la corte de inmigración, es muy posible que el juez hizo una orden de deportación en su ausencia. Ahora, si no se presentó porque el correo se tardó, yo creo que esa persona tiene una base legal, bien, para pedir, para reabrir la cita. Pero tiene que estar por papel, en papeleo. Entonces, si la persona tenía una cita con inmigración, no la corte, pero inmigración, quizás está pidiendo la residencia, la ciudadanía, lo que sea, más probable, inmigración le va a mandar otra cita. Yo he visto donde ellos han, si por cualquier razón perdió una entrevista con inmigración, que ellos le mande otra entrevista o alguna notificación para que puedas atender su cita o al menos mandar una carta a ellos explicando la razón que no se presentó. Entonces, depende en qué tipo de cita era. Si alguien necesita ayuda con eso, yo tengo mucha experiencia con eso, debes contactarme. Debes contactarme aquí, el número que tenemos en la pantalla, que es 225-400-9976. Otra vez es 225-400-9976. Y yo puedo ayudar en obtener otra fecha de corte, reabrir el orden de deportación. O si alguien necesita que un abogado atiende una entrevista con ellos. Eso yo puedo hacer. Yo tengo un equipo de abogados. Nosotros ayudamos en cosas así. Llámenos 225-400-9976. O nos puede mandar un texto a este número, 225-400-9976. Textéame en todos mis... También me puede mandar un mensaje por Facebook. No importa. Solamente debe contactarnos. Yo les enseño mi sitio de web. En mi sitio de web, nosotros tenemos aquí... Puede iniciar un chat en español. Y podemos platicar en español. Dice acá, hola. Hola, Alicia. Ok. También abajo, cada página en mi página de web. Aquí puede ingresar su información y nosotros vamos a responder. Estamos revisando eso siempre. Siempre. Entonces, pero llámenos, textéanos. Y porque queremos ayudar. Si alguien necesita otra cita, textéanos porque nosotros ayudamos con eso. Gladys Janet Ordóñez Vanegas dice, Feliz tarde. Dios le bendiga. Feliz tarde. Gladys, gracias por los saludos. Dios le bendiga. Gracias por el comentario y los saludos. Gracias por estar aquí. Abogado, mi esposo murió hace una semana. Mis papeles están en trámites. Ok, primero, lo siento escuchar sobre su esposo. Yo me gustaría que me contacte porque cuando los papeles están en trámite y la persona que es el peticionario, yo me imagino lo que tú estás diciendo es que tu esposo era la persona que está haciendo la petición. Entonces, si la persona que hizo la petición muere mientras el proceso está en trámite, hay una ley que dice que el proceso puede seguir en trámite. Entonces, yo me gustaría que me contacte. Yo me gustaría ayudarte con este proceso. Está un poco diferente, pero yo creo que todavía puede obtener su beneficio migratorio, pero hay más detalles que necesito. Entonces, por favor, mándame un mensaje por Facebook y yo estaré contactándote. Lo siento escuchar sobre su esposo, pero yo quiero ver cómo puedo ayudar en la manera que yo pueda ayudar. Gracias, Gladys. Entonces, María dice, usted solo trabaja para Luisiana. No, yo tengo clientes en todas las partes de este país y en otros países también, especialmente hoy en día que podemos hacer todo electrónicamente. Entonces, no es solo en Luisiana. Tenemos en Texas, Oklahoma, California. Tenemos clientes en todos los lados, incluyendo Honduras y Pakistán y en todos los lados, no solamente en los Estados Unidos, pero en el mundo. Entonces, gracias por preguntar eso, María. Elizabeth Zelaya Vargas dice, hola, abogado. Un abrazo para todo el equipo. Muchas gracias, Elizabeth. Es un gusto escuchar de ti. Y por favor, mande un saludo. Un abrazo para toda su familia. Yo espero que todos estén bien. También un gusto escuchar de ti y un abrazo para toda la familia. Angelina Arguello, ¿cómo está, Angelina? Un gusto. Hola, abogado. Bendiciones. Bendiciones a usted. Hace ya casi siete meses, mi abogado metió el perdón y 601A para mi hijo. Ya le tomaron las huellas en diciembre. Pero cuando revisó el estatus de su caso en SEAC, State Government dice que va a expirar pronto y toda la aplicación aprobada ya no tiene validez. Ok. Normalmente cuando mete el perdón, el I-601A, pero normalmente ellos contacten a Departamento de Estado o SEAC como usted dice y eso renove el año que tiene que contactar inmigración cada año. Normalmente lo hacen automáticamente, no tienen que hacer nada, pero a veces no contacten. Entonces lo que debe hacer es contactar al Centro Nacional de Visas y solamente decirle que va a meter o ya está en trámite su perdón y eso va a renovar. Entonces no va a tener que aplicar otra vez. Entonces simplemente llamarlos es posible que ya está hecho porque cuando mete el perdón ellos deben contactar al Centro Nacional de Visas. Pero para que estemos 100% seguro también debe llamar y debe llamar por la tarde como 7, 8, 9 por la noche porque hay menos personas llamando y la espera es menos. Entonces, gracias Angelina, no creo que va a perder sus papeleo. María dice, es importante saberlo. Sí, es importante. Nosotros podemos llevar su caso, no importa dónde vive, nosotros podemos llevar su caso. Entonces, gracias por hacer esa pregunta, María, de si solo estamos en Luisiana o en otro, o en otros estados, de hecho países. Entonces, ok. Neftali Kani, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Cree que el presidente entrante le dará más atención a los asilos. Estoy en proceso. Sí, muchas gracias por preguntar eso. Yo olvidé decir cuando alguien preguntó qué va a hacer Biden. Una de las cosas que él dice que él va a hacer es hacerle más fácil obtener asilo. Porque el presidente Trump quitó ciertas protecciones de gente que están pidiendo asilo. Por ejemplo, mujeres huyendo de violencia doméstica de Honduras. Lo hizo difícil pedir asilo. Cierta persona ni siquiera pudo entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. Entonces, sí, yo creo que él ha dicho que él va a dar más atención a la gente que están pidiendo asilo. Y también él quiere terminar los programas, pólizas, que el presidente tiene separando hijos de sus padres. Entonces, más, va a enfocar más en gente que está pidiendo asilo y el sistema de asilo para hacerle más fácil en pedir y recibir. Y muchas de las cosas que él puede hacer no necesita congreso. Él tiene el poder hacerlo sin congreso. Entonces, Neftali, gracias por preguntar eso. Por favor, avísame si puedo ayudar con algo. Elizabeth dice, gracias, abogado. No, gracias a usted. Gracias por los saludos. Siempre es un gusto escuchar de ti. Aide Reyes dice, buenas noches. Buenas noches, Aide. Hace algunos meses me recomendó ir a verlo cuando mi hijo cumpliera 20 años. Ahora tengo una nueva pregunta que me recomienda ir a verlo ahorita o esperar que entre el otro presidente. No, debes ir ahorita. Simplemente contáctenos o mándame un mensaje y nosotros, con tu número, y nosotros vamos a encontrarte en el sistema y llamarte y podemos platicar si quieres hacerlo por televideo, teléfono o en persona. Yo me gustaría platicar. Entonces, sí, cuando tú estás lista, contáctenos. Gracias. Gracias, Aide. Un gusto escuchar de ti. Marisela Castro de Fuentes, buenas tardes. Saludos, abogado. Dios le bendiga. Muchas gracias, Marisela. Dios le bendiga a usted. Buenas tardes. Muchos saludos. Yo le mando muchos saludos a usted y a su familia. Muchas gracias, Marisela. Ok. A ver. Yo, yo, disculpe, Rubén. Rubén, Rubén, disculpe, no, no, parece que yo falté en contestar. Rubén, buenas tardes. Gracias por estar acá. Yo entré 2013, pero puse una pausa 2016. No metí asilo, pero me agarró inmigración el año pasado. Ahora estoy metiendo asilo. ¿Puedo ganar el caso? Pues sí, yo no sé los detalles de tu caso, pero siempre es posible ganar. Últimamente, en los últimos años, para ganar asilo es mucho más difícil. Pero estamos viendo que el presidente que entra va, quiere hacerlo donde no es tan difícil obtener asilo. Entonces, si se puede, no sé los hechos, los detalles de tu caso, contáctame. Tenemos consultas 100% gratis, 225-400-9976. Otra vez, 225-400-9976. Mándame mensaje en el Facebook o me puede textear aquí. Y yo me gustaría hablar con usted, Rubén, para que yo pueda obtener más detalles sobre su caso y ver cuáles son los chances que puede ganar. Entonces, contáctame, 225-400-9976. Eso incluye toda la persona que necesita ayuda con un caso. Si está dañado, lesionado, contáctame, 225-400-9976. Puede mandar texto ahí. María, gracias por avisarme que falté de Rubén. ¿Qué es una visa de inmigrantes? Muy buena pregunta. Hay dos tipos de visas. Hay dos tipos de visas. Es visa de inmigrante y visa de no inmigrante. Una visa de inmigrante significa que quiere venir y vivir en los Estados Unidos permanentemente. Entonces, si le da una visa de inmigrante, cuando entre los Estados Unidos va a recibir su residencia, su tarjeta verde. Una visa no inmigrante es una visa donde la persona no tiene la intención de quedar aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, una visa turística va a venir, visitar y regresar a su país. Una visa de trabajo va a venir, trabajar y regresar a su país. Entonces, esas son las diferencias entre una visa de inmigrante y una visa de no inmigrante. Gracias, María. Eso es importante saber. Ok. Neftali dice, mi caso está con ustedes, abogado. Gracias. Gracias. Qué bien. Qué bien. Está en manos buenas. Y cualquier cosa, por favor, avísame o uno de los abogados en nuestra oficina. Gracias, Neftali. Leopo Galindo dice, tuve mi caso con usted. Quedo en pausa. Hay algo que pueda hacer ahora. Yo voy a chequear. Leopo, mándame un mensaje con su nombre y, mándame con su nombre completo y yo chequeo y yo voy a darle una respuesta. Pero gracias por estar aquí y gracias por la pregunta. Ok. Oscar Morales. Buenas noches, abogado. Buenas noches, Oscar. Soy Oscar Morales. Tengo un caso de inmigración con usted. Es un gusto escuchar su programa. Bendiciones. Pues muchas gracias, Oscar. Bendiciones a usted y a toda su familia. Ok. Hay de... Muchas gracias. Lo estaré en contacto. Que Dios le bendiga. Muchas gracias a usted. Y hablamos pronto. Me gustaría practicar con usted para ver qué podemos hacer. Gracias, Aide. Y Leopo dice, Leopoldo Lindo Fierros. Yo chequeo. Gracias, Leopoldo. Yo chequeo en eso y yo le doy la respuesta. Pues muchas gracias a toda la persona por estar aquí conmigo. Ya se acabó mi tiempo. Pero si alguien tiene un caso o quiere hablar con un abogado, nuestras consultas son 100% gratis. Llámenos, textéanos, 225-400-9976. 225-400-9976. Me gustaría practicar con usted. Si no, estoy aquí cada lunes entre las 6 y 6 y media contestando cualquier pregunta legal que tiene. Nos vemos en la próxima lunes. Chao.